Bamba, alaieo, bamba, hueuro, o chapiona de yeo, o murio bamba. Bamba, alaieo, bamba, alaieo, bamba, hueuro, o lapte, quien me gustarás. Bamba, alaieo, bamba, hueuro, o curva, o lumio bamba. ¡A la llevo! ¡Pamá! ¡Fueuro! ¡Ocha mi ala de llevo! ¡O junio para mí! ¡Fueuro! ¡Fueuro! ¡Futuz con un jabón! no hay el agua al oro, el agua al oro, el esioca El agua al oro, el agua al oro, el esioca El agua al oro, el agua al oro, el esioca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!